saludos a la gente bonita de gallos américo bendiciones bendiciones aquí en la traba con los libros trabajando quiero hablar de castadores distinguidos después de tres años yo dije que hay líneas que se están destacando verdad aquí para que usted vean exactamente vea el modelo de las américas el modelo de las américas de arte ayala padrón que aquí en gallo américa ya ese es un gallo probado de arte modelo de las américas ya usted lo han visto varias veces un gallo precioso aquí se está usando en gallos américos padrón el encarte y coger una línea seria como tiene arte ya ha pasado tres años y la línea de arte ayala se ha destacado aquí inmensamente un castador serio serio de todas formas se han envidiado los animales de él y han dado por todos los lados es más que este gallo ya aquí probado el 115 fue un gallo que marcó la traba en los primeros dos años me voy a enseñar un hijo de él aquí mismo estamos los macheros pero los cantadores serios los cantadores que tienen una línea definida los cantadores que son que con el arte de cantar se han destacado inmediatamente el gallo américo porque llevan su línea clara mire ese gallo javao hizo una pelea perdón un combate y está aquí ya descansando con los con los macheros javao tiene de una java con 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 el 115 el 115 es de la misma línea que viene del 390 de arte hallada igual que ese entonces seguimos aquí vea arte hallada ya le enseñé arte hallada gallinas de arte hallada todas esas gallinas tienen arte hallada y tienen java de don valerio la aquí tenemos el 239 arte hallada otro padrote que aquí se está usando el gallo samérico de nuevo el cantador serio cantador que lleva su línea su apunte trabajado bien trabajado no puede en brillar y hacer gallina fuerte mira la línea mira la fuertaleza que tiene ese gallo nosotros lo vamos a estar usando aquí en la mano de en la mano de nuestro hermanito aquí huirme huirme que tú tienes la mano ahí 7 7 7 7 llegó aquí como pollo y ya es un padrote de aquí de la grava arte allá al apuro cuando artime me aseguió ese animal me dijo a mí este el trabajo casi de 5 años 7 años trabajándolo ese animal tiene tu uso tiene 3 90 y es un gallo que aquí ha dado resultados huirme que todavía todos los hijos de este gallo ese gallo es también otro gallo que lo estamos usando de nuevo arte hallada ya le enseñado tres gallos que son padrote aquí en gallo américo que tienen que ver con arte hallada sin enseñarles la gallina ahora le voy a enseñar otro castador el doctor fabio abrejo y aquí usted está viendo el gallo que a nosotros nos ha dado los mejores resultados este es el gallo del doctor abrejo el 319 el cajero gallo que hizo cuatro combates y ya aquí está declarado como padrote y más que hoy hoy exactamente hoy 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 ya lo puede recoger ya hoy ya vamos a llevar papi para dónde tú vas hoy en la tarde estamos concursando en la calle en la gallera de palmar así sí 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 tenemos dos ganados y si ganamos otro puede ser que estemos nadie en primer lugar no sé si en primer lugar tú sabes cómo es el tiempo pues sí papi hoy tú vas con tres hijos del 319 de doctor abrejo cómo tú te sientes cuando tú ves que son oye pero yo digo la confianza que ya tú tienes que ya son hijos de ese gallo qué es lo que te gusta de ese gallo ya aquí nosotros tenemos no 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 porque después no se puede ver la mano pues sí ya aquí tenemos ya muchos hijos de este año este año en los hijos del 319 especialmente mezclado con la gallina de arte han dado excelentes resultados bueno el gallo ha aprobado con todo pero hoy es un día especial hoy es un día de de eso de lo que tú estás llevando tres gallos y los tres son hijos del mismo gallo nada mandando un saludo a arte un saludo al doctor abrejo bueno y ustedes no son nada así es que ya comenzamos ahí y seguimos ahí bueno ya usted sabe gracias por todo gracias 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 bendiciones aquí le voy a enseñar algunos de los pollos hijos de esos gallos nada reconociendo lo que funciona y como siempre criticando en privado y celebrando en público lo que no funciona se queda en la casa usted no lo va a escuchar y lo que funciona se lo dejamos saber al mundo entero esos dos castadores se ha destacado en tres años aquí como que lo bueno vale pero los buenos funcionan bendiciones los pollitos son tres pollitos marcados tres pollitos marcados tres bueno también despídete de la gente bonita de gallo américo bueno muchachos yo sé que si yo no soy nada y se lo he dicho muchas veces gracias por apoyarme gracias 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 porque yo soy algo por ustedes gracias gracias de verdad bendiciones